Hay una personita que siempre nos apoya, se llama Socorro Ella tiene capacidades especiales, ahí está en la esquina Y ella es un ejemplo de vida, carlones ¿Sabes cuál es su premio? Para que le chegan a sus terapias y la llevan a ver al machino ¿Va a subir Socorro? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Van a ver? Ella es el señor Platónico Mazza Este es un ejemplo de vida, carlones Nosotros que nos fijamos de cualquier momento ¿Qué también nos pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!